Bienvenidos a WordCreativo, una herramienta educativa, una herramienta que te permite fortalecer procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por las TIT. Les habla el ingeniero Harold Samir. Hoy te quiero indicar dos maneras de cómo ocultar la cinta de opciones. Listo. La primera manera es, le vamos a dar doble clic a cualquiera de estas pestañas que aparecen en la parte superior. Vamos a darle inicio. Le vamos a dar dos clics. Listo. Si pueden ver, se han ocultado todas las opciones que están dentro de la pestaña inicio. Si queremos volver a regresar a las opciones, le damos un clic normal, nuevamente inicio y miren. Otra manera de hacerlo es que vamos a dar clic derecho sobre cualquiera de estas opciones. Vamos a darle aquí y le vamos a dar contraer la cinta de opciones. Miren, ahí se pudieron dar cuenta. Si queremos regresar nuevamente, le damos clic sobre cualquiera de estas opciones y le damos contraer la cinta de opciones. Listo. Miren cómo lo hemos hecho de una manera fácil y sencilla. Y te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita en opción todas para que una vez subamos un video, te pueda llegar la notificación.